Música 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 Si a mí ha habido un momento de actividad que hubieras, híjole, querido tirar la toalla y decir, hasta aquí ya no manos en las vidas de la casa. No, yo creo que como cualquier persona que es un ser humano, que de vez que ha cansado de días que parecen unos ganas de nada, o sea, el día, o te pasó algo, o algo, y si te la miedo de repente es como que te pasa, ya no quiero decirle, pero de repente es de base, no es de lo mío, pero he trabajado mucho, mucho, mucho para llegar a un pequeño cuarto en el esport, yo creo que tenés a la fuerza de dejarlo, o sea, debo continuar, o sea, es mi intención, o sea, lo que deseo de decirle. Y otro punto que platicábamos, muy importante también, es que te has topado por el simple hecho de ser rogero, con el rollo de que es tan guapo en tu cuerpo, entonces no, ¿qué haces? ¿Y qué haces? Sí, muchas veces me agradece por lo que le digo, déjame agradecer a todos los caballeros, que siempre le digo con los pantalones y con pocas caminas también, o sea, es mucho difícil, cuando sonamos, me da gusto, me da gusto, que una mujer venga a darme un tirojo, a visitarte, pero cuando ves que la bandera te va y nunca te comenta, pero si te comenta es para criticarte, entonces, digo, yo creo, entonces ahí te das cuenta que, ahora tú puede ser, no sé, en el... que la hija es malo, porque todos los dos van a carrocer, me gusta, eso no te pide a todos, pero ahora le digo, ¿por qué me cumple eso a mi marido? Yo le digo, todo un poco, veo, veo, veo y por el marido, y look a eso, me dice, ¿qué te pasa con mi marido? Y cuál es tu mano en tu asusito les estuve de repente que comparte a mí. Y invité unas invitaciones, y pues, yo estuve en el test, ¿no? los dos, cinco minutos, los dos, el de todo, Gracias. 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 Gracias.